¡Hola, internautas! Los saludo hoy un día más, como siempre, esperando que se encuentren de la mejor forma posible. El día de hoy me complace presentarles 5 cosas que quizás no sabía sobre los venados. Sin más que decir, ¡comencemos! El venado es un animal muy apacible, pero muy probablemente hay alguna curiosidad que no conocía sobre estos. Acompáñenme en este video para conocer mejor a este agraciado y bello animal. Sus cuernos se caen y crecen una vez al año. El venado es muy reconocido por sus llamativos cuernos, pero algo muy interesante de ellos es que se caen y vuelven a crecer completamente al menos una vez al año. Por increíble que parezca, sus increíbles cuernamentas no son permanentes, y es que para lograr crecer tan rápido, sus cuernos vuelven a nacer en un tipo de envoltura que tiene pequeños vellos. Esta envoltura permite que sus cuernos crezcan muy rápidos y así les permite crecer a su tamaño completo al menos una vez al año. Existe un venado que no tiene cuernos, pero sí dientes muy largos. Existen aproximadamente más de 60 especies de venados en el mundo, y la mayoría de ellos tienen cuernos. Pero el venado de agua chino es la excepción a esta mayoría ya que, en lugar de tener cuernos, el venado de agua chino tiene unos dientes caninos increíblemente largos. Estos dientes pueden llegar a medir hasta 8 centímetros y, sin duda, lo convierte en un venado que destaca de entre los demás. Sus sentidos son muy sensibles. Los venados tienen muchas características que les han permitido sobrevivir, pero algo muy importante para ellos son sus sentidos, en especial el sentido de la vista y el del olfato. El sentido de la vista de los venados está increíblemente desarrollado y les permite detectar los pequeños movimientos a su alrededor, ya que su rango de visión se encuentra entre 250 y 270 grados de visión. Esto es mucho rango ya que los humanos solo poseemos un rango de visión de aproximadamente 180 grados a nuestro alrededor. Además de eso, los venados también tienen un sentido del olfato increíble ya que rivalizan con el olfato de los perros. Esto les permite detectar a los animales que se encuentran a 2 kilómetros de distancia. Son muy ágiles Los venados tienen una anatomía que les permite ser muy ágiles y saltar hasta 2.5 metros al estar parados, pero si toman impulso, pueden saltar fácilmente hasta 6 metros de altura. Además de esto, los venados pueden llegar a alcanzar hasta los 50 kilómetros por hora corriendo, aunque cabe aclarar que por lo regular solo usan esta agilidad para escapar de los depredadores, ya que en otras ocasiones los venados suelen ser menos activos físicamente. Su forma de nacer les ayuda a sobrevivir mejor ante los depredadores. Los venados han desarrollado un mecanismo de protección ante los depredadores, y es que al nacer, el bebé venado no tiene ningún tipo de olor. Esto ayuda a mantenerlo a salvo ya que los depredadores no pueden detectarlos tan fácilmente. Además de esto, los venados recién nacidos son capaces de caminar a la hora y media de haber nacido. Sin duda, estos animales son muy curiosos desde su nacimiento. Y bueno, estos son los datos que quería compartir con ustedes el día de hoy, amigos internautas, y recuerden que el soñar es lo que nos hace seres humanos. Deseándoles un muy buen día, me despido de ustedes, y recuerden, nunca dejen de explorar. ¡Gracias!